María Jesús tiene 23 años, estudia pedagogía en inglés en la UMAG y ya tiene una gran experiencia que contar al asistir por un mes a un programa institucional para el estudio de Estados Unidos en el Wiglock College, en la ciudad de Boston del País del Norte este verano. La joven puso mucha pasión por asistir a una jornada impulsada por el Departamento de Estado Yankee y a la que se postulaba a través de la Embajada en Chile. Ella cree que esa entrega tuvo que ver con el contenido de desarrollar el estudio de los derechos humanos y la justicia social en Estados Unidos respecto de sus vecinos del sur. Bueno, la universidad como que lo enfocó más que nada en lo que eran las leyes de inmigración, todos los problemas que hay con la inmigración de latinos a Estados Unidos, entonces conocimos muchos testimonios de gente que era inmigrante, también vimos tanto la parte positiva como la negativa, hubo mucha autocrítica en ese sentido. María Jesús fue la única magallánica en el encuentro y solo hubo otros 7 chilenos, valora los contactos y amigos que hizo y espera hacer un aporte con lo que aprendió para la sociedad magallánica que integra.